Esa mujer me está matando Con paz que trago olvidada Mi alma, toda razón Mi corazón aplazado Morí y abandonado A ver a ver con tu mar Dime mi amor, por favor Y luego no me espero Ay, mi corazón es final Ay, mi corazón me duele mal Ay, cómo me duele el amor Cómo duele, cómo duele el corazón Hoy no nos viene pegado Pero no olvides, mujer Que algún día dirás Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, mi corazón es final Ay, mi corazón es final Ay, mi corazón es final Ay, cómo me duele el amor Ay, mi corazón es final 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 ¡Gracias! 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 Gracias.